qué tal mis queridos amigos de youtube les saluda posando al d master y esta vez con otro vídeo tutorial más hoy vamos a aclararle la duda a nuestros queridos amigos de aquí de youtube donde me hicieron varios comentarios sobre el vídeo anterior que subí donde el título era es cómo conversar en diferentes idiomas en whatsapp y diferentes redes sociales que ustedes utilizarán pero muchos usuarios me comentaron de que no tenían las funcionalidades que había detalle cuando la otra persona le escribí inglés no podían ver la traducción a su idioma y bueno hoy he tomado esto y voy a hacerle un nuevo vídeo para aclararle estas inquietudes lo primero que debe tener en cuenta es que debes descargarte el traductor de google una vez que ya lo tienes descargados debe ir en las áreas de configuraciones y entras y donde dice presionar para traducir esto debe de estar habilitado ustedes lo deben de tener así lo una vez que lo colocan de esta forma nos iremos al apartado de idiomas en este caso yo recomiendo que descarguen su idioma favorito a traducir cuando tienen una conectividad wifi ya que si ustedes compran un paquete de datos y su paquete de datos nada más es para navegar en redes sociales es posible que cuando vayan a hacer la traducción online ustedes no le pueda la aplicación de google traductor no se vaya a conectar a internet y no le vaya a dar la traducción porque la está haciendo en línea entonces es recomendable mejor bajar los paquetes de traducciones de diferentes idiomas que tú requieras ideal para que lo tengas para decirlo así una traducción offline entonces una vez que ya ustedes tengan esto anuente y ya descargado su diapositivo lo primero que deben de hacer entonces se van a su red preferida en este caso yo voy a hacerlo de dos whatsapp como ustedes pueden ver aquí tengo el whatsapp de personal mío y la aplicación whatsapp tester para para mostrarles ustedes como debería de funcionar entonces en este caso yo voy a entrar aquí y yo le voy a escribir por decirlo así al whatsapp tester en un idioma diferente al que yo hablo en este caso pues yo le voy a escribir a él el inglés por decirlo así pues que yo domino el inglés y el otro usuario habla español pero que sucede que él va a utilizar la aplicación para traducirlo y puede puede entenderme entonces en este caso yo le voy a escribir a él hola entonces se lo voy a enviar y como ustedes pueden ver ya aquí me llegó el mensaje como podemos notar aquí el proceso es hacer entonces copiar esta información y como ustedes pueden ver aquí hay un botón de google traductor y ves que ya aquí ustedes pueden ver la traducción automática vale automática del texto que la otra persona le escribió te disculpa que estoy un poco resfriado pero bueno lo importante que ustedes me puedan entender lo que le estoy mostrando y así sucesivamente si ustedes saben que es hola lo que la persona en su momento le escribió entonces ustedes también utilizan el mismo protocolo vamos a traducir y le decimos que yo quiero entonces escribirle a él cómo estás entonces vamos a ponerle aquí cómo cómo estás y le damos enviar y cuando vemos acá me sale la conversación de los que he hecho y ahora si en este caso yo no lo sé que me está escribiendo simplemente el mismo proceso hace un momento le damos copiar se abre la ventana de emergente y como ustedes pueden ver aquí el idioma es inglés y me lo traduce español y me dice cómo estás entonces pues amigo esto era lo que le quería a usted explicar brevemente ya ustedes saben comentan suscribanse es mi canal estamos constantemente subiendo información de su interés trucos aplicaciones y guías que le puede ser de mucho beneficio así que un vídeo corto por el día de hoy un poco resfriado y disculpa por la voz pero bueno un abrazo para todo bendiciones ya ustedes saben like suscríbanse y nos escuchamos en otro vídeo tutorial hasta luego